¡Hola gente! ¡Hola! Hoy conseguimos los mil suscriptores y por eso queremos hacer este vídeo. Sí, estamos muy felices y queremos agradecer a todos ustedes y por esta razón hoy queremos compartir con ustedes más sobre nosotros en cinco puntos. ¡Vamos! Dale, empezamos con nuestra familia. Claro que tenemos una madre y un padre que ambos están en Alemania y sobre nuestros hermanos yo soy la mayor, después yo y también tenemos dos hermanos más chiquitos uno de éstos vive en Turquía en este momento y el otro en Alemania pero el que vive en Turquía también se va a mudar otra vez a Alemania y sí por desgracia nuestros padres están en Alemania todavía pero nosotros esperamos que se van a mudar a Uruguay también para que la familia puede ser más juntos. ¡Sí! ¡Y saludos a nuestra familia! Continuamos con los hobbies. Lo que a mí me gusta hacer es bailar, cantar pero solo en la casa si estoy sola o con Maxi o con amigos. También a mí me gusta ser creativo, hacer cosas con mis manos, pintar no pero hacer algunas otras cosas, hacer cosas para la casa y además me gusta mucho caminar en la naturaleza, explorar la naturaleza y hacer aventuras. Dale, ¿cuáles son mis hobbies que a mí me encanta hacer? Primero me gusta caminar en la naturaleza, algo así, descubrir la naturaleza, hacer excursiones como los videos que yo siempre hago. A mí también me gusta hacer. A mí también me gusta hacer algo creativo, por ejemplo, hay una cosa que se llama macramé para colgar plantas, por ejemplo, puedes hacer, no sé, se llama, se llama macramé. Puedes buscarlo en el internet, por ejemplo, para saber qué es. Sí, ¿qué más? Claro, a mí me encanta también hacer la casa linda, hacer decoraciones o algo así, mucho con las manos. Sí, a veces yo también leo un libro, por ejemplo, sí. Sobre deporte, a mí me gusta mucho hacer yoga y también me gusta entrenar el cuerpo a la casa, solo con mi cuerpo, hacer un poquito para quedarse más o menos en línea. Sí, además, yo camino mucho. Y lo que a mí también me gusta mucho, pero no sé si se puede decir como deporte, es andar a caballo. Eso es algo que me encanta mucho, yo tengo mi caballo y siempre cuando puedo es algo para andar a caballo. Dale, ¿cuál deporte a mí me gusta? Yo tengo que decir que correr no es mi cosa, pero a mí me gusta más andar con el bicicleta. O en Alemania, por ejemplo, yo jugaba al boli. Y quizás yo voy a buscar un equipo acá en Uruguay también. Vamos a ver. Vamos a continuar con trabajo. En Alemania yo trabajé en muchas, varias cosas, en restaurantes, en cosas sociales y también en marketing en línea. ¿Qué es mi trabajo? En Alemania yo trabajé como empleado de una empresa y lo que yo hago es mucho con la computadora y son campañas de marketing en línea. Y esta cosa yo hago ahora también, pero yo tengo mi propia empresa. Entonces, no soy empleado más y trabajo solo para mí. Futuro. Lo que yo quiero para mí en mi futuro ya es muy claro para mí. Yo quiero tener un campo grande donde hay mucho espacio para muchos animales, caballos, perros y todo eso. Y también quiero tener un burro otra vez porque en Alemania tenía los burros y por desgracia tenía que dejarles en Alemania. Sí, entonces, por la razón que me gustan mucho los animales. Yo necesito un campo grande. Y obviamente también con una casa chiquita no tiene que ser muy grande, pero con todo lo que necesito. Y a mí me gustaría trabajar algo para mí en una propia empresa que yo tengo y hacer suficiente plata para no tener preocuparme más acá en Uruguay como yo lo pago todo. Y lo que me deseo para el futuro es estar feliz acá en Uruguay. Quizá también tener mi propio terreno y casa. Y también quizá familia y todo. Vamos a ver qué va a pasar. Ahora ustedes saben más sobre nosotras y nosotras esperamos que para ustedes ha estado muy bien el video. Interesante, obviamente. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.